¿Tienen alguna canción que quieran escuchar? ¿Cuál? ¿Cuál dice por ahí? Ah, ok, ok, ok. Solo en mi cuarto, en un rincón, apurándome un vaso, y una ilusión, cuántas horas me paso, y nada más, se recorrando su forma de amar. Somos amigos, desde niñas, y por eso te pido, ayúdame, esta noche contigo, quiero salir, en este mundo me quiero salir. Quiero olvidarme de aquel trajado, de aquel trajado. Quepa, ayúdame, mi amistad de puesto todo a mi vez. Quepa, ayúdame, y llégueme la mano de un hermano. Quepa, ayúdame, mi amistad de puesto todo a mi vez. Quepa, ayúdame, y llégueme la mano de un hermano. Supongo reírse de mi amor, yo que tanto la quise, que se burló, cuando atorral me paso, y nada más, se recorrando su forma de amar. Somos amigos, desde niñas, y por eso te pido, ayúdame, esta noche contigo, quiero salir, en este mundo me quiero vivir. Quepa, ayúdame, mi amistad de puesto todo a mi vez. Quepa, ayúdame, y llégueme la mano de un hermano. Quepa, ayúdame, mi amistad de puesto todo a mi vez. Quepa, ayúdame, y llégueme la mano de un hermano. Quepa, ayúdame, mi amistad de puesto todo a mi vez. Quepa, ayúdame, y llégueme la mano de un hermano. La negrita dice. Quepa, ayúdame, mi amistad de puesto todo a mi vez. Quepa, ayúdame, mi amistad de puesto todo a mi vez. Quepa, ayúdame, y llégueme la mano de un hermano. La negrita dice 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 La negrita dice